Muy bien soldado, mira eso, gracias por los 500 millones de descargas alrededor del mundo Chequen el juego, un pequeño correo como un regalo dice Ok ok, vamos a ver esta situación y vamos a ver que es lo que nos ganamos Porque va a estar interesante esta situación Muy bien soldado, no te olvides que siempre estamos en Trovo Ahí está como Hawk Duty y los directos son nocturnos mayormente Nuestro Discord, siempre pásate a visitarnos por favor Muy bien, vamos a ver esta situación Acá estamos ya con el último skin que ayer estuvimos con el gameplay Tenemos el mensaje en la parte de acá, ahí está Mira ya tenemos el token, una lástima con ciertos soldados que sinceramente no han podido conseguir su token Sinceramente muchachos, no sé qué podría decirles Pero le está jugando y rejugando a varias cuentas y hasta ahorita no le llega nada Llegamos a 500 millones de descargas Para celebrar y agradecer tu apoyo, queremos que disfrutes este regalo de 10 cajas de Radio Current Ahí es el equipo de Call of Duty Mobile Muy bien Ahí está Ok, ok, lo reclamamos Estas cajitas Bueno, bueno, bueno No es que vayamos a traer algo Uy, HawkTag Qué brava caja No, 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 soldado No, eso sí Porque bueno, ya lo conoces a Call of Duty Mobile Ya lo conoces, él es No sé, no le gusta compartir mucho, ya tú sabes Muy bien Operaciones especiales Uno, Radio Current Ahí está Y Outrider Radio Current Muy bien, por otro lado tenemos la AK-47 Radio Current Ahí está, no sé si lo estoy pronunciando bien En fin, mejor vamos a decir la Locus Radio Ahí está Es una skin medio marrón Marrón, no sé, no, 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 no me causa gracia Nunca me han pasado gracia estos skins Ahora, pero vamos a ponernos a pensar en esta situación Ok, tenemos, este, bueno Cosas muy poco común En color, este, sería celeste Por otro lado tenemos estas cositas también Una mochila de Traffic Un traje aéreo Traffic Count Y bueno, este para caídas Que sinceramente Pues se ve medio andino Sí, no te voy a mentir Pero se ve bien, 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 bien andino No, no sé No sé tú, pero yo lo veo andino Y también podría ser a otro cultura Ahorita no me voy a aventurar a decir Qué cultura sería Porque bueno, en fin, voy a patinar Pero en fin, ahí estamos, ahí estamos Muy bien, Ninja Traffic Bueno, realmente esto es lo que mayormente he visto En los screenshots de los abrosongos Ahí en Whatsapp y en Telegram Muy bien, chicos Hay espacio en Telegram Así que no se olviden de seguirnos Por otro lado, pues tenemos a este Operaciones Especiales Que, bueno, yo lo encuentro Medianamente simpático Seguramente ya lo vamos a ver más adelante Como un skin de boxitos Lamentablemente ellos lo ponen Como skin de boxitos Y sí, bueno, como que le da Otro aire a los boxitos Para que no sean los mismos boxitos de siempre Con las mismas vestimentas de siempre ¿No? Pero Vamos, que Sería grandioso que también lo dejan un poquito Para nosotros Y no para los boxitos Porque si no, de pronto nos lo ponemos Y ya pues nos sentimos como boxitos Este Outrider Sí está bien Este Outrider Sí me gusta el color Sinceramente Si hay un skin Que me gustaría Uy, mira ese Mira ese Mira ese Mira ese naranja Si sería rojo Tal vez me ven pastelero Así tipo hueso Mierda Brother Se ve muy bien Se ve muy bien Pero muy, muy, muy bien Wow Qué encantador Brother Cómo me gustaría Tener este skin Y ojalá algún día Venga en lotes Ahí, ahí sí Ahí sí El otro boxito no Pero este Outrider Sí se ve acá Sí se ve acá Outrider Tiene un estilacho Brother Un estilacho Pero tremendo Brother Mira el boxito no El boxito no Bueno Sobre la posibilidad Tenemos el 0,50% Tampoco es poco Como tal Tampoco es poco Porque vamos Que en las cajas La probabilidad es muy Muy Pero muy baja Y ahí está Ahí está Muy bien muchachos Entonces Vamos de uno a uno Vamos a ver si nos sale Ahí está Ahí está Ok Nos salió El mecánico Traffic Es este Es prácticamente Más de lo mismo Siempre sale verde Ok Salió la mochila Ya me había emocionado Porque a veces Le dio un personaje Pero era mi personaje Ahí va Vamos con la tercera Otra vez la mochila Ok, ok, ok Va de nuevo Va de nuevo Va, va, va Puñales, brother Otra vez la mochila My brother A ver, a ver, a ver Caja De Radio Corren A ver, a ver, a ver Vamos por acá Listo, listo Va, va de nuevo Va de nuevo Ok Una locus Mi primera Muy poco común Al menos algo Al menos algo Me llevo a casa Me llevo a casa Me gusta Me gusta Like 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 Ahí está Muy bien Perfecto, perfecto Va de nuevo Va de nuevo Como me encantaría Que me salga un skin Brother Como me encantaría No pues Un skin de operador Brother Un skin de operador Vamos Dale a este muchacho Un skin de operador Vamos ¿Por qué no le quieres dar A este muchacho Que siempre te apoya Que te hace publicidad Activision Va, va, va Vamos, vamos Miércoles, brother Nuevamente ese muñequito Brother A ver, va de nuevo Tercera, cuarta No, esta sería la Uy, no, brother Ay, a ver, a ver, a ver Caja de Radio Corren Caja de Radio Corren Va de nuevo Va de nuevo Ay, no El paracaídas Brother Puñales A ver, a ver, a ver La última La última, muchachos A ver, a ver Vamos, vamos A ver, a ver Vengase, vengase Vengase Ay, brother No me salió nada La locos Oh, se ve Se ve genial Al menos con la iluminación Se ve brava, eh Muy bien Vamos con otras Diez Radio Corren Muy bien Ahí estamos Ahí estamos Vamos de uno a uno En uno a una Para hacer la emoción Para hacer la emoción Ok, perfecto Va de nuevo Va de nuevo Uy, defensor traffic Brother ¿Qué pasó? Bueno, bueno El payaso El payaso malo El payaso malo Vamos a ver, a ver A ver, a ver Ay, no El ninja, brother Qué feo Puñales Es el mecánico Es el mecánico, brother A ver, de nuevo La mochila De Radio Corren Ok, ok La mochila De Radio Corren Muy bien Va de nuevo Será alguien Que le habrá salido La U-Rider, brother Ay, qué U-Rider Más bonita, brother A ver, a ver Puñales, loco Va de nuevo Creo que eso fue la última Ay, brother Nada Bueno, bueno A ver Oh, no lo puedo creer Brother Ya no hay más Suficientes cajas Para esta situación Bueno, en fin Vamos a otra Muy bien Vamos a ver Maggie de olla Si sabes Tú tienes más suerte Que las demás Jaja Radio Recorrente Ahí está Va, va, va Vamos con todo Vamos con todo Soledito Vámonos Ok Uno Welby, toma Dos Ok Welby, toma Tres Welby, toma Cuatro Hércules Welby, toma Cinco Yes, brother Qué pasa Con esta situación Qué es lo que pasa Brother Por qué Por qué A ver si le pico Los Raiders Le sale Los Raiders En una Dos Tres Vamos Vamos Puñales Brother Welby, toma Eso Uy, vamos Ni siquiera Ni una Ni una muy Poco común Poco común Vamos, poco común En una Va Ahí salves No, brother Puñales Le quedan dos No más No lo creo Ni siquiera Ni una muy poco común Brother Vamos Vamos Los Raiders Vamos con los Raiders Uno, dos, tres Va Vengase Vengase Es la mochila Brother Última caja Muchachos Welby Toma Vamos Y le tocó Welby Toma Toma Me gusta Ese sonido En la caja Cuando cae Bum Baja Abre, brother Tenemos tres Ahí Cuatro Puñales Cinco Ok Ahora sí Quiero hacerlo Muy distinto Voy a abrir Cinco El porrazo En uno Dos Tres Se va Con todo Y Puñales Brother Qué onda Con estas cajas Que no vamos a dar nunca Al personaje Y finalizando Ya con la cuenta Del Pokéexperto Setenta Ahí estamos Con sombongas Muy bien Muy bien Tienen sus diez cositas Por acá también Vamos a reclamarlas Y bueno muchachos Yo realmente creo que Hubiese sido más Estupendo de que nos hayan Dado a escoger Uno de los dos operadores Más que simplemente Ir y Andar tirando Estas diez cajas Para ver Si nos sale O no nos sale ¿Sí? Así que nada Una vez más por esa Outrider Tal vez el Pokéexperto Tiene suerte Y lo conseguimos Ok Conseguimos una de esas cosas Va de nuevo Va de nuevo Ay brother El defensor A ver Vamos a ver Otra vez esa cosa A su madre Ok Le voy a dar A la mochila de acá A ver si la mochila sale Va va No no El mecánico Brother Ya esta cosa no me gusta Eh Puñales brother A ver a ver Ya quedan cinco ya Le voy a dar A la radio Curren Ahí estamos Ahí estamos Va de nuevo Uy La locus de nuevo Brother Que curioso Que curioso Que curioso Que curioso Bueno 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 Este Me hubiese encantado Que le saliera la otra arma En todo caso Bueno Ahí va de nuevo Toma Eskin Ah El paracaídas Mira que curiosito Bueno En fin Este Me quedan tres Nada más Ya Sinceramente No sé que hacer No Ni siquiera Saler paracaídas Bro Vamos por acá A ver Che Eso Bro A ver Ya van dos Más 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 Vamos a pecarle Por aquí Porque ya Estamos Baja El operador El operador Uy no no Alguien Alguien le habrá salido El operador Broder Chamaquina Broder Vamos por acá Eso Sueltalo Ay loco Que vaina Bueno en fin Ya Ya estuvo Ya estuvo Es lo único que hay No hay más nada Muy bien muchachos Yo espero que se hayan entretenido Bueno Este fue El regalo Por las 500 millones De descargas De Call of Duty Mobile Realmente algo bien Desprobable Porque pues Habéis visto Pura 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 Que ni siquiera Vamos a utilizar Y bueno muchachos Los voy a ver En un próximo video Y en directo Como siempre En la noche Y bueno Noche tarde Ya sabes Por ahí voy a estar Cuídate Y ahí nos vemos No te olvides de unirte Al Telegram Que hay bastante espacio Broder Y también a nuestro Discord Por supuesto Ya casi vamos a llegar A 3000 soldaditos Por ahí Que hayas invitado Nos vemos Chao